Estamos recorriendo con el Intendente esta obra tan importante y tan emblemática que es la segunda vía que va hacia la ciudad de Rosario, en un servicio que ya estamos prestando con coches cero kilómetros después de haber terminado la vía descendente, estamos en la ascendente, hay 12 obradores como el que ustedes están viendo de acá, hay 24 frentes de trabajo, y uno de los grandes desafíos que tenemos es la capacitación, por eso es importante que esta organización que nuclea estudiantes universitarios de carreras ferroviarias puedan presenciar la práctica, diríamos, en relación al cambio de vía, así que celebramos esto porque en realidad una de las grandes dificultades que tenía el proceso de transformación ferroviaria no solamente era la falta de material rodante, la posibilidad de la construcción de vía, sino un recurso humano con mayor capacitación para que este proceso no se detenga. ¿De qué balance haces ayer de lo que fue la elección de Santa Fe? En Santa Fe hemos hecho una elección excelente desde el Frente para la Victoria, creo que también es una lectura para aquellos que en realidad tienen experiencia de gobierno, diríamos como el caso de Omar Perotti, como el caso de Lischen, en la cual aquellos candidatos que tienen mayor experiencia, que tienen una historia de vocación, digamos, vinculada a la política, entendiendo la política como aquella que nos permite transformar la realidad, han sacado el 70% de los votos. Por ahora ha habido un escrutinio provisorio que es el que lleva adelante la justicia electoral de la provincia y tenemos que esperar el resultado definitivo que lo hace la justicia para ver quién fue electo gobernador de la provincia. Y felicitar al actual gobernador de Río Negro que ha hecho una elección muy muy importante y ese veredicto es inapelable, que es aquel cuando el conjunto de la sociedad concurre a votar. La verdad que muy contento y agradecido de darle la bienvenida al ministro y viendo una realidad, acá estamos hoy sobre una obra impresionante que no solo se ve acá en la localidad, sino lo que da trabajo por afuera. La verdad es algo novedoso con chicos que se están preparando también para lo que viene. Por esto yo siempre digo que esto es una revolución ferroviaria que ha llevado el ministro y de la cual todos los argentinos tenemos que estar agradecidos.